A escasas horas de que conozcamos la referencia clave del día en la que la Reserva Federal podría o no reducir su programa de estímulo, los expertos de Bank Inter se reafirman en que no habrá tuppering todavía. Los motivos, por un lado, que la inflación sigue siendo baja, aseguran estos expertos que con un IPC en torno al 1% se puede caer en deflación sin darse cuenta. Por otro lado, consideran que el mercado laboral está más débil de lo que parece, algo que preocupa tanto a Ben Bernanke como a Janet Yellen. Asimismo, destacan que se trata de la última rueda de prensa de Ben Bernanke y querrá irse con un buen sabor de boca, en lo que ha sido, según estos expertos, una gestión magistral de la crisis. Pero lo que preocupa a José María Rodríguez, más allá de lo que haga la FED hoy, es que el IBEX 35 no pierda el soporte de verdad, es decir, los 9.232 puntos mínimos del pasado 6 de diciembre. Dice este experto que existe la posibilidad de que poco a poco nuestro selectivo se reestructure al alza con un primer objetivo de subida hacia la zona de la resistencia de los 9.556 puntos y por encima tendríamos figura de vuelta con objetivo mínimo hacia los aproximadamente 9.900 puntos. Así las cosas, nosotros nos despedimos hoy esperando que Ben Bernanke no nos amargue la Navidad.